¡Wow! ¡Wow! ¡No! ¡Atentos! Bueno, tuve siete, ya no se pudo. ¡Hey, hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? De este manera aquí repartiendo un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo Friday Night Funkin' en el canal, gente. El bot se llama Sonic Mega CD. Es una recreación de Sonic CD, más o menos, combinado con parodia en Friday Night Funkin'. Y, bueno, la verdad es que está buenísimo. Lamentablemente, bueno, ya lo había jugado, me grabé y todo, pero lamentablemente no grabé el gameplay. Solo grabé mi rostro, pero me olvidé completamente de grabar el gameplay, gente. Así que, vamos a... Lo voy a estar jugando de nuevo. Tengo que decirles, gente, que está difícil, ¿eh? Es un juego, es un mod bastante complicado. Es un reto y va a estar bien emocionante. Así que, quédense hasta el final. Miren todas las canciones. Y si les gusta este video, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más contenido como este en el canal. Y, bueno, vamos a darle en el Story Mode, gente. Lo vamos a estar jugando en modo Hard. Tenemos dos semanas, cinco canciones, gente. Y todas las semanas están bastante difíciles, ¿eh? Es un buen reto. Y, bueno, díganme en los comentarios si quieren ver más Friday Night Funkin', gente. Porque yo me he vuelto bueno en este juego, ya que juego Friday Night Funkin'. No, normal, normal, no, normal, no. Ok, ahora sí vamos a darle en modo Hard, gente. Les decía que tengo un canal secundario donde subo mucho Friday Night Funkin'. Incluso contenido un poco sangriento de Friday Night Funkin'. Y me he vuelto un poco bueno, un poco mejor en este juego, gente. Así que lo van a ver ahorita mismo. Y díganme en los comentarios si quieren ver más Friday Night Funkin' en el canal de... No solo de Sonic, sino de cualquier otra cosa, de cualquier otro mod. Pero que no sea sangriento, gente. Porque quiero que sea family friendly, que sea para toda la familia. No quiero que me restringan los videos, los videos. Y aquí tenemos la cinemática clásica de Sonic CD. Muy bonita, gente. Me encanta la estética de este juego. Está muy bonito. No estoy muy seguro de lo que dice en esa parte. Pero yo digo Super Sonic Warrior. A veces digo Super Sonic Warrior. Pero no estoy seguro de lo que dice. Y aquí ya nos ha encontrado Boyfriend, gente. Sonic se ha topado con el Boyfriend. Y aquí viene la girlfriend disfrazada. Aclaro, gente, que yo no soy Sonic. Yo soy Boyfriend, pero voy a estar colocando mi... Mi cámara, mi webcam, en el lado izquierdo. Esperen. Listo, apagué. Tuve que apagar la luz de mi habitación. Eso está facilísimo, gente. Pero me estapa el cabello. Ahora, hay un reto aquí, gente. Hay una parte que se vuelve todo un reto. Que son las escaleras, gente. Las escaleras están bien difíciles. Y me encanta la música, gente. Está bien bonita. Estaba distraído porque mi cabello no me deja. Hay que estar atentos, gente. ¡No, no, no! ¡No! Solo cuatro fallas, gente. Solo cuatro fallas. Ay, mi cabello no me deja ver, gente. Me tengo que acomodar. Venga, gente. Solo cuatro fallas. No me la puedo creer. ¡Cuatro fallas, gente! Y aquí se viene más cinemática. En la canción, en el video pasado, en el video original que grabé, que no lo van a ver. En el video pasado, tuve como 20 fails, gente. 20 misses. Y ahora, solo cuatro. En la última cinemática, como que Boyfriend empezó a hacer, empezó a tratar de hacer un spin dash o algo así. Se lanzó para arriba. Y Sonic empezó a tratar de bailar. Esta, gente. Esta canción está hermosa y es todo un reto, ¿eh? Es todo un reto. El cabello no me deja ver. La música, el ritmo aumentó, gente. El ritmo aumentó. Aquí se viene lo mejor. Aquí se viene el reto verdadero, gente. Igual voy a tratar de hacerlo con cero misses. Vamos. ¡Wow! ¡Wow! ¡No! ¡Atentos! Bueno, tuve siete. Ya no se pudo. Pero es que estaba imposible, gente. ¡Ojos veloces! Hice lo que pude, gente. Me tuve que concentrar mil por ciento. Pero es que esta parte estaba imposible. No la puede ser de perfecto. Y, gente, esto no es lo más difícil, ¿eh? Bueno, sé que lo dije hace rato. Pero se pone más difícil todavía, gente. Ahorita lo van a ver. ¡Tres, dos, uno, ya! Esta, esta, gente, es el verdadero reto. Yo soy Son. Yo soy Boyfriend. Les recuerdo, les recuerdo, gente. Que, por cierto, si ven esto de aquí, se ven como pelos. Ese es mi gato. ¡No! ¡Ay, no, gente! Malísimo, ¿eh? Y luego no veo con mi cabello. No veo, no veo. Hice lo que pude, gente. Ahí se me puso... Ahí se puso muy feo. El verdadero reto es la segunda semana, gente. Pero bueno, aquí viene el... ¡Oh, oh! ¡Miren a Sony, gente! ¡No! ¿Tengo que hacer eso? ¡No! Se puso feo, eh, se puso feo. Es lo mejor que pude hacer, gente. ¡No! ¡Se me laggea! ¡Se me laggeó bien feo! ¡No me había pasado eso! ¡Se me laggea, gente! ¡Se me laggea! ¡No me había pasado eso hace rato! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, no, gente! ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! 53.000 Esa es más o menos lo que hice en el video original, gente. A ver, me gustaría que mi pelo se me quedara para siempre. Ok. Me veo extraño, pero... Me funciona. Vamos a la semana que viene en modo hard, gente. Ok, tengo que cubrirme el pelo porque si no, no me deja ver nada de nada. Y estemos en Stardust Speedway. Si no me equivoco, dígame en la sección de comentarios si me equivoco, gente. Pero bueno, yo creo que estamos en Stardust Speedway. Si mal no recuerdo. Y vamos a enfrentar a Metal Sonic. A que están muy bonitas las cinemáticas, eh. Me da mucho gusto que la gente esté haciendo este tipo de fan de... de mods que no son sangrientos y que le hacen honor a Sonic, gente. Sin la necesidad de ser escalofriante, sin la necesidad de ser sangriento. O sea, este juego realmente es Sonic en Friday Night Funkin'. De verdad, Sonic en Friday Night Funkin'. O sea, no es necesario que todos los mods de Sonic sean Sonic.exe, gente. ¿Puede ser así como este? Sería mucho mejor. Y de hecho, hablando de eso, gente. Este mod va a tener una nueva actualización en unas semanas. Y dice que va a tener el triple de contenido. El triple de contenido. Díganme en los comentarios si quieren que lo suba. Díganme en los comentarios si quieren que haga un vídeo de la versión completa de este juego, gente, de este mod. Con gusto lo hago, eh. Con gusto lo hago. Pero todo depende del apoyo que den ustedes. También díganme si quieren que suba más contenido de Friday Night Funkin', aunque no sea de Sonic. Pero que sea Family Friendly, gente. De vez en cuando, de vez en cuando. Ya saben que no voy a dejar de subir el contenido de Sonic en el canal. Y no voy a dejar de subir contenido de Sonic Forces tampoco. Pero me gustaría agregar más contenido, gente. Porque quiero subir vídeos diarios. De hecho, gente, voy a subir GTA V, eh. Con mods de Sonic. Y va a estar muy bueno, gente. Yo sé que les va a encantar. Pam, pum, pam, para, pam. No, gente. El verdadero reto es la última canción. Es un verdadero reto, gente. Taring, 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 taring. Ahora sí se está poniendo muy buena, eh. Y la música está buenísima, gente. Muy, muy buena. El arte, la música, me encanta. Todo me encanta. Me encanta este mod. Uy, uy, uy. Miren ese Metal Sonic, gente. Me va a tocar a mí. Uh, 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 venga. Ahí viene, ahí viene. Ok, pensé que venía una parte difícil, pero no. Pensé que venía una parte difícil. Les decía, pero no, gente, no. Todavía no. Todavía no. Pero ven, miren lo que sigue, gente. Miren lo que sigue. Uh, la cinemática épica de Sonic CD. Bien bonita. Boom, se ha hecho pixeleada. No sé cómo hicieron para recrear todo eso de pixeleado, gente. O sea, debió haber sido un trabajo difícil. No sé si están usando un filtro para que se vea pixeleado. Tal vez, tal vez. Tal vez, tal vez solamente escalaron la imagen. Ven hacia abajo y luego la expandieron para que se viera toda pixeleada. ¿Tardes? Ok, esto es lo difícil, gente. Porque las flechas pixeleadas me distraen mucho. Me sacan de onda. Entonces, puede que tengan muchas fallas. Además, el ritmo es muy veloz. Uy, no. Ah, y luego salen dobles, gente. Las dobles son mi peor pesadilla. Ya lo saben. ¡No! Les digo, es que... No me espero las dobles. No me las espero. No me lo sé. No me lo sé. Vamos bien. Solo que es extraño... ¡No! ¡Uy, no! Cinco. Vamos, vamos. Vamos. Buena, vamos bien, vamos bien, gente. La música buenísima, ¿eh? ¡Uh, uh! ¡Rapidín, rapidín, rapidín, rapidín! ¡Oh, no! ¡Demasiado rápido! ¡Uy, no! ¡Piensa rápido! ¡Piensa rápido! ¡Uy, no! ¡No! ¡No! ¡Las... ¡Uy, las... Las dobles, gente! Las dobles me destruyeron la vida por completo. Vamos a ver si hay una canción secreta en Freeplay. No creo, gente. No creo, pero igual vamos a ver. ¡Hay una canción secreta, gente! Que acabamos de liberar por pasar todas las semanas. Pues, venga. En modo hard. Venga. Esta es una canción secreta, gente. ¡Ojito! ¡Uy, no! Ok, gente. Esta no la había jugado porque no la había descubierto. Yo soy el de la derecha. No la había descubierto. Este soy yo. ¡Es el intro! ¡Es el intro! ¡Wow! ¡Qué estamos enfrentando al Sonic de Sonic CD! Con su canción en japonés. Es la canción secreta, gente. Esta no la había jugado la primera vez que jugué el mod. Porque no sabía que había una canción secreta. ¡Uh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Dura muchísimo, ¿eh? ¡Wow! ¡Ok! ¡Está muy fácil! ¡Súper Sonic Warrior! ¡Ok! ¡Ok! No tan fácil, no tan fácil, gente. ¡Uh! ¡Wow! ¡Venga! ¡Uy! ¡Está bien emocionante! ¡Je, je, je! ¡Wow! No, vida, últimas, las últimas notas. ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien buena! ¡Es el mejor mod de Sonic, gente! En Friday Night Pumpkin. ¡Está loquísimo! Falta un minuto y medio completo. ¡Uh! Gente, el ritmo está buenísimo. Nunca había escuchado la canción de Sonic CD en japonés completa. Solamente la del intro, es todo. Pero esta es la versión completa. ¡Se lucieron! ¡Eh! ¡Se lucieron! Ojalá el creador de mod siga con esto, porque es el mejor mod de Sonic que haya jugado en mi vida. Me gusta más que el de Sonic.exe, porque no hay necesidad de poner flechas así a lo loco. ¡Spamear flechas! No hay necesidad de hacerlo imposible. Tienes que hacerlo divertido. ¡No imposible! Y esto es divertido, gente. ¡Uh, juu, juu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, y esa práctica, gente! ¡Esa práctica nos da habilidades, eh! ¡Ajá! ¡Uh, juu! ¡No! ¡Está buenísimo, gente! ¡Uh, juu! ¡Está buenísimo, gente! ¡Me da mucho hype! ¡No sé por qué! ¡Me da mucha emoción! ¡Wow! ¡Buenísima, gente! ¡Solamente un miss, porque me distraje! ¡No me la puedo creer! ¡Buenos la canción secreta del mod! ¡Buenos, gente de YouTube! Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. De ser así, por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita y díganme si quieren ver más mods de Friday Night Punker en el canal. Yo con todo gusto los juegos, siempre y cuando sean contenido para toda la familia. No salga sangre. Puede ser un poco escalofriante, pero que no salga sangre, gente. Y bueno, le mando un saludo a la gente genial que apoya el canal, comentando los vídeos, compartiéndolos y dejando su like que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!